Avelina y Josefina le gusta bailar pegado, le gusta bailar pegado y también de medio lado Avelina y Josefina le gusta bailar pegado, le gusta bailar pegado y también de medio lado Avelina y Josefina le gusta bailar pegado, 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 le gusta bailar pegado La muchacha de este tiempo Se la vuelta fue marido Se la pega en su mano Y se la corta fue marido Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo almas Yo almas Yo almas Duermen más Ay, ay, ay Duermen más Duermen más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!